Hoy desperté queriendo salir Del mundo que agobia del mal sin fin Afuera los autos se roban una vida más Arriba esos monstruos devoran nuestra ingenuidad Y al fin solo nos queda el amor Y al fin solo nos queda el amor Tu piel sobre mi piel Hoy desperté queriendo salir Sus ojos que guardan profundos secretos del mar Y todas las flores prohibidas hoy quieren brillar Cada segundo en la vida es un despertar Y al fin solo nos queda el amor Y al fin solo nos queda el amor Tu piel sobre mi piel Y al fin solo nos queda el amor 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 Tu piel sobre mi piel Y al fin solo nos queda el amor 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 Y al fin solo nos queda el amor